Es una isla más grande que la isla de Aruba. Saludo a toda la gente de Aruba que nos ve, de Curazao, de Bonaire, mis familiares, los Maduro, los Oduber, allá en Aruba, Curazao, primos, tíos, de allá de Aruba y Curazao. Bueno, la isla de la Tortuga es más grande que Aruba. Y vamos a empezar por la zona económica especial de la isla La Tortuga. La promesa viviente del turismo del Caribe venezolano. La isla La Tortuga. En primer lugar, y de manera especial, la isla La Tortuga. Procedo a firmar, y quiero que quede el registro, porque la isla La Tortuga va a ser, va a ser en el Caribe. Va a ser, verdaderamente, uno de los proyectos más importantes del desarrollo turístico alternativo, ecológico, sustentable y autosustentable, que se va a conocer en los años que están por venir. Así que procedo a estampar mi firma, y creo la zona económica especial Isla La Tortuga. Y en este decreto procedo a designar como, como manda la ley, como autoridad única, de acuerdo a la ley de la zona económica especial Isla La Tortuga, a el contralmirante Aníbal Eduardo Coronado Millán, jefe de la zona insular. La isla La Tortuga. La isla La Tortuga ya cuenta con un proyecto avanzado. El proyecto, aquí lo tenemos, pudieran colocarlo aquí, pesa mucho, pesa más que los remordimientos. Ahí se encuentra el proyecto de la isla La Tortuga, que fue elaborado por una de las empresas más importantes en elaboración de proyectos turísticos del mundo entero. Una empresa italiana que nos entregó llave en mano. El proyecto quiere decir que ya está cuadriculado. Toda la forma de construir este polo turístico del Caribe. La isla La Tortuga es una isla de una dimensión muy importante. Es una isla más grande que la isla de Aruba. Saludo a toda la gente de Aruba que nos ve, de Curazao, de Bonaire, mis familiares, los Maduro, los Oduber, allá en Aruba, Curazao, primos, tíos, de allá de Aruba y Curazao. Bueno, la isla La Tortuga es más grande que Aruba. Y está virgen, virgen, lista, pues, para un desarrollo sustentable. El proyecto está listo. Ahora, con la firma del decreto, vamos a proceder precisamente a abrir la ronda de inversionistas para que los especialistas, los inversionistas en el área de turismo puedan ser pioneros en la construcción de uno de los proyectos turísticos más importantes hoy por hoy en el Caribe, hoy por hoy en América Latina. Yo quisiera que el contralmirante Coronado...